Lo que pienso de lo que ha dicho Alfonso Guerra sobre una mujer en política es absolutamente detestable. Que se nos juzgue por el pelo en vez de por las neuronas. Alfonso Guerra se lo tiene que mirar. Por la amnistía, no por eso. Se tiene que mirar Alfonso Guerra. Bueno, muchas gracias.